Pues la opinión mía es que de verdad pues hay situaciones que traen su traumatismo pero también hay que decir que traen sus beneficios. Uno ve en las mañanas a muchas personas y muchos estudiantes que están haciendo uso de esta ciclobanda para dirigirse hacia sus colegios, pero la verdad es que Cartago lo que también necesita es que como se dice en las tres ciclobandas también se pueda sacar ese tráfico pesado de las vías porque es la que también como podemos ver ahora acá en las imágenes que también están haciendo un daño muy grande hacia esto. Yo pienso que nos vamos a acostumbrar, yo pienso que tampoco debe ser una obra, no es mal intencionada pero la verdad que la ciudad sí necesitaba de esta ciclobanda para poder que las personas no tengan tanto problema y dificultad para la parte vehicular porque será que también genera un peligro genera un peligro los padres de familia con sus hijos sin tener esta verma porque yo digo que siendo ciclobanda es como una verma que le da una protección para la persona que va a la parte peatonal.